Justo, el canal de Antti, como es una cuenta nueva, pues no permite la transmisión en vivo. Ahorita lo estoy haciendo con la de Teatro Mexicano y ahí va. ¿Pero entonces ya estamos transmitiendo por YouTube o qué? De hecho, ya. ¿Ya estamos en vivo? ¿Va a ser por el Teatro Mexicano entonces? Sí. Ahorita lo comparto en el Congreso. Ok, y ahí lo compartimos nosotros. Sí. ¿Estamos? Sí. Bueno, a nuestra audiencia privada, después de este espectáculo que hemos presentado ante ustedes, que tiene que ver con las dificultades técnicas, es viernes por la tarde. Ya llevamos una semana en este Congreso y arrancamos el último conversatorio que lleva por título Reescribir el Congreso Nacional de Teatro. Y para ello, bueno, están acompañándome en esta mesa, precisamente el comité organizador de este quinto congreso, al que ahorita voy a presentar. Pero antes de eso, más o menos para establecer alguna dinámica, evidentemente esta es una mesa o un conversatorio que recoge un poco las experiencias de lo que ha estado sucediendo en esta semana. Y por supuesto, también las resonancias de congresos anteriores, porque siempre hay temas que atraviesan, digamos, o que permanecen de un año a otro. Y entonces, lo que quisiéramos es que, independientemente de este conversatorio, donde los miembros del comité organizador van a exponernos un poco lo que ha estado ocurriendo y hacia dónde vamos, pues quisiéramos abrirlo también a la participación de todos. Que fuera realmente un conversatorio amplio y que entonces podamos escuchar ahí diversas voces. Entonces, bueno, procedo por lo pronto a presentar a este comité organizador, aunque obviamente que muchos de los que están aquí presentes y que han estado a lo largo de la semana, pues los deben tener muy bien ubicados. Entonces, comienzo en el orden en el que están en el programa, con Alan Gutiérrez, que es creador y promotor escénico, director y fundador de Voy al Teatro, una plataforma promotora de las artes escénicas a través del sitio web www.voyalteatro.com y también con app para dispositivos móviles. Él es miembro del comité organizador del encuentro de creadores en el marco de la Muestra Estatal de Teatro de Jalisco de 1917 a 1919. Pues bienvenido, Alan. Esperemos que haya un intercambio rico por aquí. Muchas gracias. A continuación, Calafia Piña, que ella es oriunda de Baja California Sur, segresada de la Universidad Veracruzana, de la Honorable Universidad Veracruzana, en la licenciatura en teatro y de la Universidad Nacional de Colombia de la Maestría Interdisciplinar de Teatro y Artes Vivas. Se ha dedicado a investigar y provocar procesos autónomos y transdisciplinarios de praxis e investigación en torno al teatro y sus derivas desde y para su comunidad. Bienvenida, Calafia. Gracias. Hola. Vicente Jiménez, originario de la ciudad de Colima, es doctor en Estudios Mexicanos por el Archivo de Letras, Artes, Ciencias y Tecnologías, AC. A la fecha cuenta con 14 años de experiencia como productor artístico, productor ejecutivo, gestor cultural y director escénico. Ha creado y colaborado con diferentes grupos artísticos del estado de Colima, como son Cinco Medios Producciones, Colectivo Artístico Pipa y Guante, Creadores Culturales de Colima, Avión de Papel AC y Colegio de Campo Verde Manzanillo AC. Bienvenido, Vicente. Gracias. Buenas tardes. Susana Alaniz, actriz, directora, gestora cultural y estudiante del doctorado en Humanidades en el Tecnológico de Monterrey. Estudió en la Facultad de Artes Escénicas y la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la TBI Actor Studio de Nueva York y en el Transarte Institute de Austria. Cuenta con el certificado Teatralidades, Cuerpo y Textualidades Contemporáneo del 17 Instituto de Estudios Críticos y el Diplomado en Educación de las Artes por la Escuela Normal Superior. Ha publicado en Paso de Gato, en el seguimiento crítico de la 37 Muestra Nacional de Teatro, en la revista Levadura y en el blog Viajera Escénica. Sus textos dramáticos para jóvenes audiencias se han presentado en muestras universitarias, iglesias y escuelas públicas y privadas. Pues bienvenida, Susana. Gracias, Luis María. Y finalmente, Alejandra Serrano, periodista e investigadora de teatro, forma parte del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Zigli, preside la organización de la sociedad civil teatromexicano.com y es gestora y administradora del Foro Teatral Área 51 de Jalapa, Veracruz. Recibió el Premio Internacional de Dramaturgia Teatro por la Dignidad 2017 con su obra Las que se quedan. Dirige y desarrolla el Anuario de Teatro de los Estados desde 2007 y el portal teatromexicano.com.mx de 2009 a la fecha. Es autora de diversas publicaciones especializadas. Actualmente estudia la maestría en investigación teatral por el CITRU. Bienvenida, Alejandra. Bueno, pues, ellos son los que conforman este comité organizador del quinto congreso. Tendremos también otras participaciones, que aquí está María Teresa Paulín también. Y bueno, y como decimos, abriremos el micrófono. Pero antes de eso, a mí me gustaría hacer una breve nota introductoria, ¿no? Que tiene que ver con cuáles han sido las iniciativas o esfuerzos que han antecedido a este congreso o a esta serie de congresos, ¿no? Porque me parece importante siempre seguir una genealogía, ¿no? De dónde están las preocupaciones y qué es lo que se ha intentado. Y precisamente me encontré en mi biblioteca con un libro, que no sé si algunos conocen, que es la memoria del primer congreso panamericano de teatro que organizó México en 1957. Y es un documento muy interesante, muy producto de su tiempo también, por supuesto, pero que llama la atención porque fue un primer encuentro, básicamente latinoamericano, no me acuerdo si estaba España ahí incluida, en donde se intentó hacer una agenda de cuáles eran los problemas comunes para la escena iberoamericana o panamericana, como se le llamaba en este momento. Al revisar el índice, muy rápidamente, vamos a encontrar temas que interesaban a todo mundo porque trataban de establecerse precisamente cuáles eran precisamente los puntos de intercambio que resultarían interesantes y menciono nada más, por ejemplo, el tema de sociedades autorales, una confederación internacional de sociedades, de autores, un fondo económico común, es decir, que aquí, 40 años antes de Iberescena, ya se hablaba precisamente de un fondo común iberoamericano para propiciar precisamente el intercambio, ¿no? Becas e intercambio teatral es otro de los temas, ¿no? Los catálogos de teatro de América, festivales regionales y para americanos, es decir, el problema de la circulación ya constituía un tema importante. Por supuesto, en esta memoria que tiene bastantes páginas, es una memoria de más de 200 páginas, que tiene algunas de las ponencias incluso, y al final tiene una sección fotográfica que podrán ver todos ustedes, en donde, por supuesto, los funcionarios que venían de todos los países, muy trajeados ellos, pues se prestaban ahí a la convivencia, ¿no? Y mientras discutían todos estos temas. Bueno, como suele ocurrir, esto me parece que es el punto inaugural de los intentos que ha habido por organizar una agenda, en este caso panamericana, pero también nacional, porque era la primera que se abordaban estos temas, y que, como siempre pasa con estas iniciativas, y va a ser el comentario que venía a continuación, al año siguiente que terminó el gobierno, que era de Ruiz Cortines, si no me equivoco, en 1958, o sea, a todo el mundo se le olvidó esta iniciativa, ¿no? Entonces, eso ya nos marca una primera pauta, ¿no? De todos estos esfuerzos que generalmente tienen un impulso, tienen, por supuesto, alguna voluntad que permite su realización, y después se desvanecen, ¿no? Por supuesto que de la mano habría que decir que estaban los esfuerzos del Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO, ¿no? Aunque en ese se refería específicamente al teatro amateur. Entonces, bueno, estos son como los antecedentes más antiguos, el ITI viene de un poco más atrás, de 1948, 49, si no me equivoco, y tendríamos que remontarnos hasta fines de los años 70, cuando se realizó el primer Congreso Nacional de Teatro, precisamente al amparo de alguna, si no me equivoco, de la primera muestra nacional de teatro, ¿no? Entonces, se vio la necesidad de reunirse y de encontrar cuáles eran esos puntos que nos hacían comunidad y que nos obligaban a establecer algún tipo de organización o quizá de interlocución con el gobierno, ¿no? Después de eso, habría que pasar, sí, ya hasta los años 2000, para encontrar precisamente esta iniciativa, que es la que mayor continuidad ha tenido, aunque no está de más mencionar cómo en los años 80 y 90 hubo algunos intentos por crear, no digamos un Congreso, pero sí una Academia Mexicana de Teatro, ¿no? Que siempre se debatió y ahí fue donde fracasó precisamente en el intento, porque el sentido de academia hacía implícito, de alguna manera, o implicaba una selección de quiénes podían formar parte de esa academia, que creo que ha sido uno de los puntos controversiales a la hora de hablar de los temas que nos interesan, ¿no? ¿Quién sí puede hablar? ¿Dónde está la representatividad? Y es ahí precisamente donde podríamos entrar en esta última fase, que es la que se dio, si no me equivoco, a partir del año 2014, 2015, cuando se realiza el primer congreso precisamente al amparo de la Muestra Nacional de Teatro, y que ahí tiene su origen, digamos, que ha derivado en este congreso actual, en la organización vigente, pero que tenía algunas diferencias que vale la pena puntualizar, ¿no? Algunos, por supuesto, mucho más conocedores de este tramo, está Enrique Gorostieta, por ejemplo, que ha estado participando en todas estas ediciones y que además conoce bien las memorias, me podrá ampliar en su momento, si lo desea, esta información. Pero bueno, lo que es importante es que ese congreso, ese primer congreso, trataba de poner cuáles eran los temas recurrentes o los temas urgentes, más bien tendríamos que decir, ¿no?, para discutir. Y se armó a partir de las siguientes mesas, que eran mesa uno, subsidios y financiamiento, mesa dos, redes, circuitos y residencias, y mesa tres, espacios y salas independientes. Entonces, llama la atención que los tópicos que se pusieran sobre la mesa eran precisamente de carácter organizativo, ¿no? ¿Qué es lo necesario para articular una organización que nos proteja, que nos impulse, que genere sinergias, ¿no? A lo largo de los años, lo que hemos visto es como estos temarios se han venido modificando a partir de coyunturas, como es muy claro en el caso de este quinto congreso, ¿no? O a partir de las etapas de desarrollo y organización de este mismo congreso, ¿no? Me parece que en ese sentido fue, digamos, un punto de quiebre, ¿no?, la organización del tercer congreso, porque tuvo dos características fundamentales. La primera fue separarse en su organización de la Muestra Nacional de Teatro, es decir, se le concede un espacio autónomo, con lo cual hace que los que intervienen en ella, en él, tienen una concentración plena en este evento y no forma parte de otro tipo de programaciones y encuentros. Y, por otro lado, se le asignó un presupuesto por parte del INBA, por lo menos a ese tercer congreso. Así fue. No sé, ya me dirán ustedes qué ha venido pasando desde entonces, pero, digamos, el tercer congreso ya tenía un financiamiento base, ¿no?, que permitía precisamente generar documentos que la gente se desplazara, ¿no?, y que no fueran solo los privilegiados o los que coyunturalmente podían estar presentes, como ocurría cuando estaba ligado a la muestra, quienes participaban en este congreso, ¿no? A mí me parece que ese ha sido uno de los puntos fundamentales y uno tercero también que se estableció desde las jornadas preparatorias del tercer congreso, que fue el de generar una representatividad, ¿no? Por primera vez se hicieron jornadas estatales y se eligieron representantes gremiales precisamente para asistir a ese tercer congreso. A partir de entonces, desde el tercero, cuarto y quinto congreso, digamos, han tenido componentes distintos. Podríamos decir que el tercero quizá tenía como misión principal conocernos, saber quiénes éramos y generar en la medida de lo posible un censo, ¿no? El cuarto quizá tuvo un sentido mucho más de apropiación y de encontrar temas comunes que generaran quizá una alternativa al devenir político de las políticas teatrales que se escribían desde las instituciones, digamos, ¿no? Y ahora llegamos a este quinto, y con eso ya terminaré este breve recuento, muy apresurado, que nos enfrenta a una coyuntura, ¿no? Por un lado, una crisis de salud, por otro lado, una crisis económica y por otro lado también una crisis de diálogo, ¿no? Que a mí me parece un aspecto muy relevante que nos indica lo que está ocurriendo aquí, porque esa crisis de diálogo que se da a nivel nacional y casi diríamos que también internacional, de pronto tiene como contrarréplica lo que está sucediendo aquí, ¿no? Que sí, como comunidad, estamos tratando de dialogar para ver cómo podemos resistir, proponer e ir hacia adelante, ¿no? Entonces, este es el panorama más o menos al que llegamos antes de las conclusiones de este quinto congreso y ahí es donde me gustaría abrir la palabra a este comité organizador, porque me parece que ellos justamente han tenido el pulso de lo comentado a lo largo de estos días, pero además porque tienen esa relación entre lo que es el Congreso, las instituciones y la comunidad, ¿no? Entonces, ahí sí me gustaría comenzar contigo, Alejandra, por la experiencia, digamos, previa que has tenido, por el seguimiento que has dado de tiempo atrás también a los congresos y a los encuentros nacionales de diverso tipo, ¿no? Para ver en dónde estamos, cómo llegamos a este día, cómo ha sido la participación y un poco qué es lo que se prefigura, ¿no? De lo que es este congreso y lo que viene. Gracias, Luis Mario. Sí, en efecto, yo he estado en los cinco congresos, en dos como participante, en dos como oyente, y bueno, antes que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación a moderar esta mesa. Como lo has demostrado, fuiste una elección perfecta, nos hiciste todo un panorama, y realmente era un poco lo que estábamos buscando. Yo sabía que tú tenías este panorama amplio, y de verdad te agradezco mucho. Y bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? También es una pregunta que te podría hacer a ti, porque justo fuiste dirección artística en la edición que decidió separar al Congreso. Y creo que fue algo que fuimos generando juntos, la comunidad, ¿no? Fue una exigencia que fue acrecentándose, de buscar más espacios de diálogo, cuando la muestra nacional cada vez se estaba cerrando más los diálogos y cada vez haciéndose más un festival. Y cuando la necesidad de los estados era cada vez mayor, cada vez más creadores, más producciones y más discusiones. Que la muestra, y esto es algo que comentaba en la mesa de continuidad, la muestra de repente se volvió el receptáculo de todas las esperanzas, aspiraciones y la solución de todos los problemas, y el único programa descentralizador de la cultura. Y casi que el único programa nacional del INBA. Entonces, tener este Congreso aparte ha significado tener un segundo evento nacional, que son prácticamente los dos eventos nacionales que tiene el INBA, con este carácter nacional, que sabemos que casi todos se creen en la Ciudad de México. O sea, a mí me parece que es un avance grande y que no hay que descuidar. Y que mucho de lo que tiene que ver esta mesa es con cuidar ese espacio. Porque a partir de la separación, pareciera, entre la separación y el cambio de coordinación, porque finalmente fue un diseño con Alberto López, que se hace esta separación, y ahora pareciera que la coordinación, y yo he discutido mucho esto con Marisa Jiménez Cacho, la actual coordinadora de la coordinación nacional de Teatro del INBA, que dice, bueno, el Congreso se quiso separar y quiere ser autónomo, y yo digo, pero ¿el Congreso quién es? No hay una cabeza. El comité de organización se va rotando cada año. No hay un... Los únicos que deberían cuidarlo es la institución. Y he escuchado algo mucho por ahí que dicen, es que ¿por qué quieren institucionalizar el Congreso? Pero no es que se quiera institucionalizar el Congreso, es más bien, se quiere ciudadanizar las instituciones, que haya mayor participación de los ciudadanos y de los especialistas, en este caso que somos nosotros, todos como gremio, incidencia en nuestras instituciones, en cómo se manejan los programas, los presupuestos, las propuestas, que estamos continuamente solicitando esa voz. Justo en la mañana teníamos la mesa de movimientos, donde presentamos una gran cantidad de organizaciones que están, que solo fue una muestra además, que están pugnando por ese diálogo. Entonces, como querer separar... O sea, que cada vez que una iniciativa se separa de las instituciones, entonces las instituciones dicen, pues ahí háganlo ustedes, que lo hacen muy bien, y se desentienden de su responsabilidad como Estado. Y hay que ser muy claros, hay una responsabilidad del Estado, y tiene que haber esta comunicación y esta participación. En ese sentido, creo que fracasamos un poco, o un mucho, porque no logramos sostener un presupuesto para el Congreso, que en este año de pandemia, francamente, era difícil pelear. Lo discutimos como comité, ahorita mis compañeras también lo podrán decir. Nos sentamos a platicar, lo decíamos, éticamente no podemos pelear por un presupuesto cuando las cosas están tan mal. ¿Cuál es el sentido? Entonces, y también decidimos que lo íbamos a hacer, a pesar de que nos costara, a nivel personal, y el tiempo que nos costara hacerlo, porque pensábamos que era importante que esto siguiera el próximo año, y sabíamos que si no lo hacíamos esta vez, el próximo año iba a desaparecer, porque ya había esta tendencia que se veía desde el año pasado, en no querer darle continuidad al Congreso. Y creo que también por eso la necesidad de esta mesa y la necesidad de tener una mesa de trabajo dedicada a darle un perfil más sólido al Congreso, que francamente no lo tiene. No tiene un objetivo claro, no tiene una organización dentro de la institución. También invitamos al CITRU, nos interesa mucho que el CITRU esté más participando. Creo que quizá puede ser una instancia que le pueda interesar más el Congreso, que sigue siendo el INBA. No sé, o sea, hay como un montón de cosas sucediendo, y a lo mejor tengo muchas ideas en la cabeza, y quizá me gustaría retomarlas más adelante para dejar a mis compañeras hablar. Pero en ese sentido, pues creo que por un lado fracasamos en sostener al Congreso, pero por otro lado, sí fuimos muy persistentes en mantener la colaboración del INBA. Y lo hicimos arrastrándolos y a veces a contracorriente, y no por los compañeros, la verdad, o sea, tanto Marco Vieira, como Karina López, como Daniel Austria, como la misma Marisa Jiménez, han estado en las juntas y discutiendo con nosotros cómo es el proyecto. Eso sí, pero digamos, ya realmente a nivel interno, cómo han defendido el Congreso, pues la verdad es que no lo han hecho. Entonces la participación pues ha sido más bien simbólica, pero bueno, sostuvimos la participación, que creo que eso fue bueno. Bueno, lo cual marca un punto importante, la resistencia y la permanencia, que es parte del proceso de consolidación, de un evento como este. Y en ese sentido, Calafia, me gustaría que me comentaras un poco, precisamente retomando lo que dice Alejandra, pienso yo, por ejemplo, en el cuarto congreso, que perdió un poco de visibilidad, es cierto, yo no sé si es por el lugar en el que se encontraba, ¿no? en donde se desarrolló, o por las mismas directrices que se establecieron en las mesas, que se volvió como una especie, y no lo digo en sentido crítico, sino que necesitaba como cerrarse en sí mismo para definir una serie de objetivos. Y de pronto, y frente a esta coyuntura, y a estas dificultades que Alejandra menciona, en el quinto congreso, adquiere una visibilidad que nunca había tenido, ¿no? Quizá por el hecho de estarse transmitiendo por Facebook, a excepción de esta mesa, por supuesto, que, que, bueno, está en YouTube, ¿verdad? Este, pero, pero bueno, el caso es que ha tenido un protagonismo quizá inesperado, ¿no? Ha sido tema de conversación, ¿no? ¿Cuántas veces se había tenido antes a representantes del congreso, de la Comisión de Cultura, por ejemplo, o de otras instituciones, siendo interrogados prácticamente sobre el devenir de algunas de sus políticas, ¿no? O sus posiciones. Entonces, me parece que este instrumento nos demuestra hoy en día que sí tiene una utilidad, ¿no? El asunto es exactamente qué clase de instrumento es y cómo se va moldeando año con año. Cada, cada vez tiene una identidad distinta o vamos camino de encontrar una precisión mayor del tipo de instrumento que es el congreso. Sí, yo tengo la sensación de que justo por esta coyuntura que estamos viviendo, sí se está perfilando el congreso a un estado de puntos que se pueden trazar para buscar una cierta precisión. Y lo pongo así en esos términos, una cierta precisión, porque también creo que el congreso es un órgano vivo y como tal es un órgano falible y es un órgano que está organizado por ciudadanas y ciudadanos que hacemos teatro en este país. Entonces, por ejemplo, yo pienso, efectivamente, comparto un poco contigo el asunto de que la edición, la cuarta edición, perdió un poco de visibilización o de visibilidad. Creo que sí tiene que ver la geografía en donde ocurrió, ¿no? Un poco me lleva a pensar en una imagen en donde uno va con un machete abriendo camino para poder llegar a ese lugar porque pues finalmente Baja California Sur, mucha gente del resto del país dice Baja California, cosa que aclaro me curga porque somos Baja California Sur y Baja California es Tijuana, Mexicali, Rosarito, toda esa parte, ¿no? Entonces nosotros no somos Baja tampoco porque así lo dicen los gringos, somos Baja California Sur y llegar acá es difícil, es complicado, hay que tomar un avión, hay que cruzar por agua, históricamente eso ha determinado también sus particulares características, su personalidad un poco críptica también, pero como cuarto comité, sí nos parecía también potente que justo sucediera en un lugar invisibilizado, en un lugar completamente anónimo en la geografía teatral del país, donde uno pensaría, o quizá muchos colegas y muchas colegas piensan qué sucede en Baja California Sur, qué teatro se hace en Baja California Sur, la gente pensará quizá en el Arco de Cabo San Lucas y en las playas y en el Spring Break y ya, ¿no? Y en ese sentido puedo compartir, sí, esta visión que mencionas de que posiblemente un poco se desvanece la presencia, porque además es difícil el acceso para muchas otras colegas que quizá quisieron estar presentes, ¿no? Por otro lado, una cosa muy interesante que surge justo de que se enmarca el cuarto congreso en un lugar donde la población que hace teatro es muy pequeña, es decir, la localidad es muy pequeña, estábamos casi la gran mayoría volcados en el congreso, algunos apoyando, en este caso yo dentro de la organización, entonces realmente uno también podría pensar quiénes fueron los que disfrutaron de este congreso, pues la mayoría de los que ya venían, los congresistas, ¿no? Pero sí creímos y sí apostamos, repito una vez más, porque el espacio justo tomara su propia potencia al ser un espacio anónimo, al ser un espacio mal llamado quizá periférico, ¿no? Y porque las líneas de la edición pasada eran sobre la periferia, sobre la endemia, y bueno, un poco retornando al punto de arranque de estos posibles puntos hacia donde el congreso podría encaminarse a un sendero quizá más organizado, ¿no? A un sendero en donde hubiera una cierta lógica o secuencia, me parece que sí estamos en ese momento, me atrevería a pensarlo así, me atrevería también a pensar que estamos en un momento en donde podemos todavía imaginar las posibilidades de este espacio, de este congreso, como un espacio híbrido en donde conviva esto que se nos despellejó y se nos visibilizó, que es el uso de las redes, pero también cómo el congreso se puede volver un laboratorio mucho más grande en donde las congresistas puedan trabajar con las comunidades y ser posiblemente semilleros para que en las comunidades también queden andando proyectos y en ese sentido incidir directamente en las comunidades donde los congresos puedan llevarse a cabo de manera presencial. Y bueno, no sé si por ahí más o menos contesto un poco lo que tú me preguntas. Sí, sí, aunque por supuesto que tendremos oportunidad, espero de seguir abundando en esto. Iría contigo, Susana, si me lo permites. Entonces, un poco me llama la atención y me parece muy interesante lo que dice Calafia, aunque habría que contrastarlo también. O sea, justo yo preguntaba, ¿qué clase de instrumento es el congreso? ¿O qué clase de instrumento aspiraría a hacer? Y ella menciona que también es admisible que un congreso de esta naturaleza genere proyectos, ¿no? O auspicie, digamos, el encuentro precisamente para detectar la posibilidad de proyectos y de encuentros con comunidades específicas, ¿no? Es este, digamos, el que tú también visualizarías como posibilidad o a partir de que ahora nos encontramos con estas plataformas digitales que permiten precisamente otra visibilidad, es el congreso un instrumento para fiscalizar, proponer, observar la actividad de las instituciones públicas en materia cultural, tratando de definir precisamente líneas de trabajo o prioridades, ¿no? Como es el caso de esta coyuntura que se ha hablado precisamente de cuáles son las prioridades. ¿Cómo ves tú el congreso como instrumento? Me estoy acordando ahorita de una de las conferencias que hubo en el tercer congreso nacional, en donde me parece, no recuerdo bien el nombre de la conferencista, me parece que es Tania Ramírez, hablaba de la construcción de paz en el congreso, en el ámbito teatral, y hablaba de cómo que la construcción de paz es un, se debe de estar buscando intersticios, y entonces yo me quedé pensando mucho en esto y yo creo que una de las, de los grandes como aciertos que se han ido trabajando en estos congresos, en estos últimos congresos es justamente que las y los congresistas han ido encontrando esos intersticios o esos espacios en donde las cosas son posibles, entonces hay de pronto, me acuerdo mucho de la metáfora que ella ponía dice bueno es que es como una cubeta en donde hay piedras, está llena de piedras y entonces pues esta cubeta llena de piedras, pesa lo que es, es ahí está ¿no? pero de pronto uno le puede poner piedras más pequeñas y esas piedritas van encontrando su lugar y ya se llena la cubeta hasta que se nos ocurre a lo mejor meterle arena y esa arena va encontrando su lugar, entonces yo creo que el congreso como decía Calafia es algo que está vivo y que justamente el trabajo de ese instrumento vivo que somos la misma comunidad es buscar esos intersticios en donde las cosas pueden seguir sucediendo y las cosas también se pueden, o sea es decir, no solamente que suceda sino que suceda con un propósito como este bien que decías, el estar cuestionando a las autoridades, el cuestionarnos nosotros mismos que sí, que no, hasta dónde, por qué, cómo, todo el tiempo estarnos cuestionando y eso es cansado, a veces la verdad es que no, lo más fácil es no cuestionarnos y bueno ya que todo pase y ya está pero la verdad es que hemos ido encontrando que aún y que es cansado es necesario, es muy muy necesario y yo también creo que puede funcionar hacia adelante un proyecto híbrido porque precisamente esta virtualidad que nos trajo la pandemia creo que, o más bien que buscamos que sucediera que teníamos ahí estaba la herramienta y que decidimos utilizarla no solamente la utilizamos para este momento del congreso sino también para las jornadas y eso fue algo muy muy positivo, ¿por qué? porque en encuentros anteriores, en congresos anteriores las jornadas no se habían logrado del todo o hablo por varios compañeros que hemos estado organizando y por experiencia personal a veces se hacían las jornadas con cinco personas, tres personas y de pronto decíamos, bueno, es que a lo mejor a nadie le interesa, puede ser pero ahora nos damos cuenta que no necesariamente es que a nadie le interesaba sino que todo el mundo estaba muy preocupado por estar trabajando es decir, todo el mundo teníamos, o teníamos ensayo o teníamos que estar en nuestro segundo, tercero, cuarto trabajo, etc. Entonces, a la hora de que sucede esto de la pandemia y que invitamos a colegas a que organicen sus jornadas la verdad es que no teníamos muchas expectativas de las jornadas de este año me acuerdo mucho que Ale decía si nos llegan dos o tres jornadas démonos por bien servidos y al mismo tiempo decíamos, pues sí, al mismo tiempo decíamos pues no, hay que motivar a la gente para que se anime y para que utilice a lo mejor estas herramientas y Alan, Alan no me dejará mentir, pero Alan y yo estábamos de que vamos, vamos a, aunque sea con las herramientas que hemos encontrado en el Congreso, en el Encuentro de Creadores de Jalisco en el Congreso Estatal de Nuevo León, etc. como estas experiencias que hemos tenido cada quien desde su lugar y decíamos, bueno, pues creemos una especie de como un kit, ¿no?, de metodologías para que puedan los compañeros como facilitar, ¿no?, facilitar para que las y los compañeros puedan realizar estas reuniones y que no se desmotiven. al final, pues se logró, todos los estados hicieron sus reuniones y eso no es por nosotros, es por las comunidades porque, este, por los organizadores, que muchos no están aquí pero hay que reconocer ese trabajo, gran trabajo que hicieron que se aventaron, porque era, o sea, era llamarles a sus colegas, eh, vamos a juntarnos, ¿no?, íbamos a juntarnos, y entonces de repente funcionaba, de repente no, etc., al final sí se logró, este, y yo creo eso, creo que eso es un gran acierto de este, de esta edición y bueno, ya para cerrar, porque ya dije mucho rollo, este, creo que sería importante que siguiéramos apoyando a que esto siga sucediendo en las jornadas este, porque me pareció que era muy positivo, sobre todo porque las comunidades se empezaron, empezaron a dialogar sobre las problemáticas específicas de las localidades, que muchas veces hay cosas que a nosotros nos duelen en el norte y que no entendemos muy bien que están sucediendo, otras cosas que están sucediendo en el sur, ¿no?, o que son prioridad en el sur, etc., de todas las localidades. Entonces, bueno, hasta ahí mi intervención y al ratito vuelvo a hablar, porque si no, yo me agarro. Claro que sí. Vicente, tú eres productor y gestor, según manifiestas, y de alguna manera eso te da una visión que acostumbra a negociar con la realidad, digamos, el pragmatismo es una característica fundamental para alguien que se dedica a estas dos situaciones. frente a una comunidad teatral que muchas veces puede tener unas expectativas que podrían parecernos ilusas incluso, frente a una realidad que se desmorona por los costados, ¿no? Entonces, en ese sentido para ti, ¿cómo o cuál es ese instrumento? Vuelvo, digamos, es la misma pregunta, pero desde tu perspectiva, ¿cómo volver el Congreso un instrumento que precisamente negocie con la realidad, pero que trabaje a favor de la comunidad teatral y de su difusión? Muy bien, gracias. Sí, pues, yo lo que considero es que efectivamente, como mencionas, si estamos hablando de un instrumento, pues el instrumento tiene que medir, ¿no? Pero no sabemos en este momento qué es lo que vamos a medir, porque creo que también como comunidad, a pesar de que hay, como hemos visto a lo largo de los diferentes paneles, somos un sector de repente, sí, muy estudiado, pero también de repente tan diverso que eso evita que lleguemos a acuerdos comunes. Entonces, al no tener acuerdos comunes, al no tener objetivos, metas específicos y claros, eso permite que de alguna manera, pues, no podamos saber a ciencias exactas de qué estamos avanzando, si estamos avanzando o no. Yo creo que parte importante de lo que hemos visto es que hay muchos intentos, hay muchos grupos ya organizados, creo que lo que valdría la pena es que hacer una sola voz, tener un pensamiento más estratégico en el sentido de poder concretar un proyecto como comunidad, tal vez, de México o al interior del Congreso, y que independientemente de quién esté, la coordinación de la nacionalidad de teatro, esté en la presidencia, esté en determinado puesto político y demás, que esa visión como comunidad mexicana se pueda mantener, ¿no? Y entonces sí saber qué queremos y saber en qué momento nos estamos desviando y de qué manera podemos exigir que se retome ese camino, ¿no? Creo que el Congreso precisamente es fundamental en ese sentido, como bien mencionabas, cada año se ha venido avanzando. Esta ocasión, al interior del comité, decidimos que fuera a enfocarnos más que en una cuestión de discusión, en una cuestión práctica, en generar proyectos que pudieran replicarse, al interior de las comunidades y de cada uno de los estados, independientemente de en qué lugar se encuentre y considerando, pues, este contexto que es muy diferente al que se vive, por ejemplo, en Baja California Sur, al que vivimos en Colima o al que se vive en Veracruz, ¿no? Partiendo de esas realidades, es importante tener este tipo de encuentro que nos permita precisamente evaluar, saber exactamente, pues, quiénes hemos ido al Congreso, qué se ha aportado en cada uno de ellos, qué se ha logrado y ahí, de algún momento, si nos estamos, tal vez, perdiendo. Entonces, yo considero que, más que la pregunta de cómo llegamos hasta acá en este momento, pues, si bien decía, pues, básicamente fue a partir de voluntades, de todos, de generosidad, de los invitados, de los diferentes participantes, de quienes organizaron las jornadas, de los representantes estatales, que han venido trabajando en las mesas, así como la disponibilidad que ahorita están dedicando, porque si bien quizás no llevamos el mismo dinámica a la que estamos acostumbrados, pues, eso no quiere decir que estemos en nuestra casa sin hacer nada. Al contrario, la actividad, tanto administrativa, de gestión y demás, o sea, ha venido a exigirnos más de nuestro tiempo y de nuestro trabajo, ¿no? Y, pues, también a base de solidaridad. Pero, más que preguntarnos en cómo hemos llegado aquí, yo preguntaría es en cómo vamos a hacer para que esto no solo se mantenga, sino que se solidifique y siga el camino que, pues, hemos visto que todos queremos, ¿no? Esa sería como mi opinión al respecto. Para medir, tenemos que saber hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que en este momento todavía no lo sabemos, pero sí creo que estamos en el momento justo de lograr ese diálogo y ese acuerdo, ¿no? Por lo que he visto el desarrollo del Congreso. Muchas gracias, María. Gracias a ti. Y, bueno, continuamos. Alan, para concluir, digamos, esta primera ronda, antes de pasar a otro asunto. Bueno, ese es el miembro más joven de este comité, ¿no? Y, además, con un trabajo muy dirigido, precisamente, hacia los formatos digitales, ¿no? En términos de promoción y en términos de vinculación, tal vez, de una comunidad, ¿no? Lo cual llama la atención y siempre se agradece, por supuesto, ¿no? Pero, en ese sentido, yo te preguntaría, ¿cómo es el encuentro que hay ahorita con las distintas comunidades? Tú, desde donde estabas trabajando y ahora, al enfrentar a todas estas, a todas las personas que se han acercado, digamos, y que han intercambiado sus opiniones, han participado de este Congreso, y con una herencia de discusiones que, en algunos casos, llevamos décadas y décadas y no logramos, digamos, dar un salto cualitativo, sino que, al contrario, volvemos a la misma discusión, tal como señalaba yo en esa agenda del primer Congreso Panamericano, ¿no? Los temas son los mismos, a final de cuentas, ¿no? Pero ahora, frente a esta coyuntura, y que nos ha obligado a confinarnos en lo digital, ¿cuál es el panorama entre lo que escuchas y lo que tú percibes como organizador y como mente joven, digamos, que tiene que construir ese futuro? ¿Cómo visualizar este instrumento de cara, precisamente, al futuro inmediato? Sí, yo la verdad es que soy una... O sea, me gusta mucho la tecnología. Yo tengo una relación complicada con la tecnología, porque, por un lado, creo que es una gran herramienta, pero, por otro lado, también estoy en contra cuando justo confina a la gente, ¿no? Porque desde antes de la pandemia, yo lo he comentado como en distintas ocasiones, desde antes de la pandemia, todas las industrias ya estaban orientadas a encerrar a la gente en su casa. O sea, era el banco desde casa, el súper desde casa, el entretenimiento desde casa, y, pues, los teatreros somos los locos, queremos sacar a la gente de su casa, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que la tecnología es una gran herramienta cuando ayuda a que la gente pueda vivir las experiencias, ¿no? Por eso es que, pues, hice una web y una aplicación para sacar a la gente y ve al teatro. Pero, como a la par de eso, creo que con el tema del Congreso se ha perfilado como algo muy positivo, porque hoy lo pensaba y lo reflexionaba mucho después del conversatorio que tuvimos en la mañana, al hablar sobre los centralismos, ¿no? Y ahora lo digo en plural, porque me queda claro que no es el centralismo. O sea, el centralismo no solo es este que tanto hablamos de la Ciudad de México, que es como el más notorio, también son los centralismos de nuestros estados, ¿no? ¿Qué ocurre? O sea, yo vivo en Guadalajara, es un estado que tiene más de 100 municipios, y la realidad es que todo está centralizado en Guadalajara, ¿no? Entonces, hay que dialogar y reflexionar sobre los centralismos en ese sentido. Y aquí sí pluraliza y democratiza la infraestructura tecnológica eso, un poco lo que comentaba también Susi, ¿no? O sea, a partir de que las jornadas y el Congreso es en línea, en las mismas jornadas había participación de personas, no solo de la capital de cada entidad del país, sino de todos los municipios aledaños, porque solamente necesitaban una conexión a internet. Sabemos que no todo el mundo la tiene, pero también sabemos que muchos otros ya sí, o sea, sí forma parte de una herramienta que muchas personas acceden. Entonces, eso fue una gran herramienta para poder pluralizar el Congreso en ese sentido, y por eso ahora coincido con esto que hemos estado hablando sobre el futuro híbrido del mismo Congreso, porque claro que lo presencial es lo medular de nuestro trabajo, pero al sacrificar un pedacito de lo presencial, podemos abrir a la pluralidad de decir, mira, están presentes los compañeros y las compañeras de tal estado del país que no hubieran podido venir de forma presencial, porque no es lo mismo tomar un camión que tomar un avión, no es lo mismo los que tienen coche y que pueden ir al estado vecino. Por ejemplo, el año pasado la muestra nacional fue en Colima. A mí fue un camión que me costó 140 pesos, pero eso no hubiera sido la misma realidad para cualquier otro colega del sur o del norte, porque son aspectos importantes. Entonces, me parece que hay que buscar el equilibrio sin que se nos desfase mucho hacia el universo digital, porque entonces a mí sí me da miedo pensar en un universo absolutamente digital. A pesar de que son las herramientas que promuevo, trato de un equilibrio porque sí es un tema. Y por otro lado, sobre las discusiones, creo que tiene que ver con una cuestión generacional en el sentido de se repiten las mismas discusiones porque lo que pasa es como si fuera esta cosa de la papa caliente, ¿no? O sea, una generación hizo lo que pudo o no supo qué hacer con algo y se la avienta la que sigue. Y así se va pasando. Por eso es que los temas se repiten y se repiten y se repiten y eso, pues, está en nosotros. Digo, suena dicho chateadísimo del cambio de estar en uno mismo y estas cosas horrendas que luego circulan en el internet. Pero en esa parte, sí. O sea, porque hoy en la mañana que hablábamos sobre modelos de organización y que estaban los colectivos, pensaba, es que de verdad está tan cañón juntarnos, sentarnos a hablar, ¿no? O sea, a mí este comité me fascina porque somos absolutamente distintos. O sea, la forma en la que visualizamos el teatro, la vida y nuestros trabajos, lo que hace Calafia, lo que hago yo, es absolutamente diferente. O sea, estamos en otros canales. Pero somos lo suficientemente civilizados para poder usar eso en nuestro favor. Ahora imaginemos si todo el país lo hiciéramos. O sea, dejar de pensar que los intereses públicos o los intereses de todos están peleados con los privados. Al contrario, si yo veo por los intereses públicos, estoy viendo también por mis intereses. Pero pareciera una cosa que sigue predominando en el teatro, ¿no? Digo, en la humanidad, pero ahorita estamos hablando de teatro. Esta cosa como cavernícola de decir, no, es que o hago una cosa o hago otra. Podemos hacer las dos. O sea, puedo ver por mi molino y echarle agua a mi molino mientras colaboro con el molino que nos ayuda a todos. Me parece que es una cuestión de, es un ejercicio de reflexión propia. Porque siempre vamos a escuchar que alguien más nos diga cómo se tienen que hacer las cosas. O de, oye, haz comunidad con nosotros, ayúdanos. Pero si nosotros mismos no damos ese brazo a torcer, pues nunca va a ocurrir. Y entonces tiene que haber un gran ejercicio personal de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo por mi comunidad? Porque además yo creo que es un deber ciudadano. O sea, es una cuestión cívica. Es una cuestión de decir, sí, está muy bien ver por uno mismo, ¿no? Los psicólogos siempre nos lo dicen. Es como de, tú tienes que ser tu prioridad. Pero al mismo tiempo, o sea, vivimos en comunidad. O sea, yo tengo vecinos aquí y no puedo subirle al estéreo hasta el tope porque para yo estar bien, ¿no? Y lo mismo ocurre en el teatro. O sea, no puedo yo solamente ver por mi pastorela y olvidar la pastorela del compañero, ¿no? O sea, porque al final del día, el público, que yo pienso todo mi trabajo por lo mismo que soy promotor, siempre trabajo mi motor, termina siendo el principio y el fin el público. Al final del día, al público ni le importan nuestros problemas internos. El público quiere ver una buena experiencia escénica, quiere ir al teatro y pasarla bien, quiere reflexionar, quiere reír, quiere todo. Si al público, quien es nuestro gran invitado de honor, no le importa, ¿por qué entonces le damos tanta importancia a tener la razón, no? Con eso cerraría esta reflexión mía. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado en una primera intervención a los cuatro miembros de, son dos, tres, cuatro, cinco, perdón, miembros del comité organizador. Y para cerrar, digamos, esta primera ronda, a mí me gustaría pedirle a María Teresa Paulín que nos dijera un poco cómo ha sido este seguimiento, porque seguramente de los temas de la organización de cada uno de esos temas, pues se pueden desprender de alguna manera como los caminos que vamos a continuar, ¿no? Para una próxima edición. Entonces, no sé si quisieras exponernos, María Teresa, cómo vamos en ese seguimiento. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nosotros hemos estado trabajando, somos una mesa pequeña, Eloy Hernández, Enrique Gorostieta, Mariano Oliveira y Ulises Soto. Y hemos estado dialogando, coincidimos en varias cosas, primeramente en la necesidad de identificar cuál es o articular cuál es el objetivo general del Congreso. Es decir, según lo que hemos venido investigando, han habido diferentes objetivos a lo largo de las distintas emisiones, pero no hay un objetivo general a partir del cual se desprendan todos estos objetivos. Entonces, se vuelve interesante ver, por ejemplo, que el primer objetivo que hubo del Congreso era exponer diferentes problemáticas y políticas de gestión a las que se enfrenta y con las que convive nuestra disciplina teatral. Entonces, hay como esta intención de generar un espacio de diálogo que más tarde en el segundo Congreso se modifica hacia la aplicación de ciertas prácticas. Entonces, por ejemplo, el objetivo del segundo Congreso es alcanzar acuerdos gremiales y realizar propuestas concretas y aplicables de mejora en la situación de la comunidad teatral bajo tres ejes temáticos, identidad legal, derechos y relaciones laborales, obtención de recursos, distribución, movilidad y modelos de programación. Entonces, de alguna manera, no voy a leer todos los objetivos, evidentemente, pero de alguna manera vemos ya que hay un cambio, una transformación del primer objetivo al segundo. Y bueno, esto ha continuado, pero al mismo tiempo hace falta cierta claridad en relación al eje central. ¿Cuál es el propósito general de todo este trabajo? Y bueno, de ahí estuvimos platicando también de otros puntos que nos parecieron fundamentales también para argumentar la continuidad del Congreso, y fue la necesidad de que el Congreso sea apoyado por diferentes instituciones, lo cual no significa que tenga que pertenecer a ellas. Son dos cosas totalmente diferentes, porque por supuesto está el miedo latente de que una institución venga de alguna manera a alzarse el cuello con el Congreso, ¿no? Entonces, es un miedo que ha sido una constante a lo largo tanto del Congreso pasado como de este Congreso, y lo que realmente los participantes manifiestan es la necesidad no solamente de un acompañamiento, sino también de un apoyo, un apoyo monetario. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las personas que están trabajando en la organización pues reciben un pago simbólico, pero es mucho trabajo el que hay que realizar, y también esto es parte de una problemática que hace o dificulta que haya una continuidad del Congreso. Pensamos también, coincidimos en que es necesario que haya cierto número de organizadores que continúen para las siguientes emisiones, porque siendo un único organizador, la cantidad de experiencia y de información que tiene que portar a la siguiente emisión es muchísima, es muy difícil que una sola persona pueda sostener todo esto. Entonces, si nosotros nos remitimos a otro tipo de eventos de esta envergadura, pues normalmente hay una serie de personas que se van haciendo cargo, pero pues también es importante que esas personas reciban un pago, porque ocupan gran parte de su tiempo, el esfuerzo es alto, el estrés, entonces también esa es calidad de vida y de trabajo. Comentamos también que era importante generar un documento en el que se puedan expresar los requerimientos del Congreso, muy concretos, de una manera muy concreta, para que también las instituciones sepan cómo pueden aportar y cómo pueden acompañar al Congreso, pero siempre pensando en esta horizontalidad que este espacio ha ofrecido, porque además es un espacio también que permite que no haya censura, cosa que no sucede con otros espacios, por ejemplo, que pertenecen a instituciones o a otro tipo de organismos. Sobre otro de los puntos que comentábamos, es la necesidad de tener un apoyo mucho más, mucho más solvente, digamos, más consistente por parte de la Coordinación Nacional de Teatro. Debería de haber un presupuesto designado para la articulación de este evento, porque además, bueno, es un espacio que enuncia las problemáticas de las personas que nos dedicamos al teatro. Una disculpa por el ruido, estoy al lado de la calle, me da mucha pena. Las problemáticas de los diferentes creadores, investigadores, etcétera, personas que trabajan dentro de las diferentes áreas del teatro, y a la vez, la importancia también de salvaguardar este evento, la presencia física de los participantes del Congreso Nacional de Teatro. ¿Por qué? Porque muchas veces, hay dos razones que nos parecen importantes. Una es la descentralización, la posibilidad que da el evento de poder transportarse, digamos, a otras regiones y ver cuáles son las problemáticas de una manera mucho más directa. Muchas veces a través de la vinculación y de las charlas que se dan entre las personas de los distintos estados. Y por otro lado, porque también este desplazamiento permite que haya una visibilidad hacia los diferentes estados, no solamente de los participantes, sino también de otras instituciones, de otros organismos, del gobierno, etcétera. Entonces, pienso que habría que pensar en grande, habría que ser visionarios y buscar que este Congreso no solamente subsista, sino que pueda ser, tenga cierta, ¿cómo se dice? Tenga cierta consistencia para que pueda seguirse desarrollando. Y bueno, el tema es muy amplio, pero nos llama la atención también, y esto ya lo desarrollaremos a través de la pregunta en el siguiente bloque, nos llama la atención, bueno, sobre todo, bueno, me llama la atención también, que en la conferencia a las 12 del día, a las 12 de la tarde, perdón, alguien comentaba, agradecemos a quien ha hecho este Congreso. Entonces, de pronto pareciera no haber claridad de quiénes son las personas que hicieron el Congreso, ¿no? Probablemente se refería a los organizadores, o probablemente no. Y ese es otro de los aspectos que quedan todavía en el aire y que es muy importante aterrizar y concretar para que este Congreso pueda seguir evolucionando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti. Creo que es bastante revelador, pues, sobre alguno de los temas. Vamos a abrir a una segunda ronda, pero antes de eso, Alejandra, quería hacer una precisión o un comentario a partir de esto último que comentó María Teresa, y luego me gustaría a mí formular una pregunta para abrir a quien desee participar. Muchas gracias. Sí, yo no, muchas gracias a María Teresa y a toda la Mesa 7 que está trabajando en esto, pero sí quisiera comentar algunas cosas y que espero que la consideren porque todavía les quedan dos días de trabajo. Por un lado, lo de la censura, ¿no? La censura no es que deje de existir por sí sola, es algo que nosotros insistimos y que va sucediendo, como tampoco existe en la muestra nacional, y es algo que los creadores empujan, ¿no? Para que eso... Entonces, el hecho de estar ligado a una institución no vuelve al Congreso o a cualquier evento sujeto a la censura, los creadores, organizadores, participantes tengan muy claro que una institución no es una autoridad en ese sentido, sino un servidor público, que hablábamos de eso también en la mañana, y cuál es nuestra relación que debemos plantear con ellos, ¿no? Entonces, por otro lado, no me encanta la idea esta del grupo cupular que propone María Teresa, porque ahora de que son varias personas que están pasando, sí es cierto que se le carga la mano, Calafia le pasó, ¿no? Se va cargando un poco la mano a la persona que maneja la continuidad, pero es un modelo que ya traemos desde la muestra nacional, que creo que ha sido más afortunado que otros modelos, cuando la dirección artística permanecía intacta dos años, empezábamos a ver vicios en la programación, en cómo se elegía, en ciertas visiones que predominaban, cuando al estarlo moviendo tanto, pues por lo menos hay una diversidad, y justo estamos hablando de que estamos en un panorama muy diverso en estos momentos en México. Y por último, el tema de los recursos, efectivamente, el Congreso ha contado con pocos recursos, anteriormente creo que les han pagado 15 mil pesos a los compañeros que han estado en el comité organizador, este año no se pagó nada, como ya dijimos anteriormente, pero sí hay algo que me saca de onda, me pone triste, y sí lo quiero mencionar, que es que sabemos que ahorita, o sea, porque además durante todo este proceso, nos detenían mucho la convocatoria diciendo, es que parece que sí nos van a dar presupuesto, y entonces con la idea del presupuesto nos mantenían como atrasando y atrasando la convocatoria, hasta que dijimos, nos vamos a quedar sin presupuesto y sin convocatoria, ya lo vamos a sacar, y bueno, yo creo que hubiera pasado, nos hubiéramos quedado sin Congreso y sin presupuesto, y ahora parece ser que están rescatando un presupuesto para la muestra nacional, cuando me duele, porque este Congreso ya está sucediendo, ya hay una deuda con la gente que está aquí, y cosas que hemos pagado concretamente, y no se piensa en pagar lo que ya está, sino en generar nuevas cosas, como ya lo resolvieron ustedes solitos, y les quedó muy bien, pues qué padre, no necesitan nada, y es todo este tema del trabajo digno que hemos estado arrastrando, los creadores se sostienen, se solucionan, está muy padre, no necesitan nada, aviéntales un bolillo, acaso, entonces eso sí me duele, si lo quiero mencionar, y me parece que es sintomático, porque es exactamente lo mismo que está pasando en el caso de Chapultepec, no atender la estructura que ya se tiene por un nuevo proyecto, como si los teatros del bosque no necesitaran atención, como si todo el sistema del teatro del IMSS no necesitará mantenimiento, entonces el 25% del presupuesto de cultura del próximo año se está destinando a un nuevo proyecto, cuando además estamos en una pandemia que nos ha azotado, o sea, hay cosas urgentes, realmente urgentes, y siempre se piensa en lo próximo, y no en lo que ya está sufriendo en este momento, entonces, bueno, sí lo quería decir. Bueno, muchas gracias, ahora lo que me gustaría es abrir un poco la discusión, por supuesto, a que continúen compartiendo sus opiniones y experiencias los miembros del comité, pero también abrir al resto de los participantes, en este momento estamos conectados un poco más de 40, creo, y solo pediría si pudieran en el chat anotar quién quiere pedir la palabra, como para llevar cierto control, y justo lo que quería mencionar para abrir precisamente a otra perspectiva de esto, cuando hablas tú de una cosa, de un tema, Alejandra, y parto de ahí, donde comparas de alguna manera, o haces una analogía más bien, entre la Muestra Nacional de Teatro y el Congreso, cuando hablabas de las direcciones artísticas, haciendo la analogía con este comité organizador, y justamente se decía, es que en las muestras luego, cuando se repetía la dirección artística, pues la curaduría iba hacia cierto lado preferencial, ¿no? Entonces, yo aquí, mi primera pregunta sería, bueno, un comité organizador y una dirección artística, ¿son la misma cosa? Yo creo que no, porque a final de cuentas, cuando hablamos de una curaduría, sí estamos hablando de mostrar un espectro del arte en nuestro país, cuando hablamos de organizar un congreso, no necesariamente estamos hablando de que hacer algo distinto cada año, sino que algo que nos damos cuenta es que nos surge consolidar estrategias y generar políticas que sean de corto, mediano y largo plazo, ¿no? En ese sentido, el asunto que a mí me gustaría poner sobre la mesa, porque recuerdo muy bien, justamente cuando estaban en las jornadas preparatorias para el tercer congreso, esta última ocasión que se realizó, bueno, se realizaron las jornadas, en realidad, en el marco de la Muestra Nacional de Teatro, había un objetivo muy concreto que nosotros, como organizadores y entre las personas que estaban cercanas a estas jornadas, comentábamos, que era la coyuntura política. estábamos en 2017 y decíamos, es imperativo que ese tercer congreso se constituya como una especie de proyecto o digamos, como una declaración de principios frente a los políticos que van a competir por la elección del 2018, ¿no? casi, casi como de establecer que de ahí saliera un documento que tenía que ser respaldado por las distintas candidaturas, ¿no? ¿Qué pasó a la hora de la hora cuando ya estas jornadas se fueron al trabajo de buscar la representatividad en cada uno de los estados? Pues la verdad es que ese primer objetivo se diluyó, no sé si para bien o para mal, no lo juzgo, nada más estoy consignando, digamos, la sucesión de hechos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que se llegó a ese congreso que fue como empezar otra vez de cero, pero no se concluyó ningún documento para presentarle a nadie, ¿no? Entonces, hay esta sensación de que el teatro y nuestra forma de organizarnos es como una piedra de sísifo, ¿no? Que tenemos que cargar cada mañana para dejarla caer y luego volverla a cargar otra vez hasta arriba, ¿no? Entonces, ¿qué tanto somos capaces o no? ¿O qué tanto es este congreso el encargado o no? ¿O qué tanto son las organizaciones como las que se presentaron esta mañana que ya han tomado como un poco los hilos de la discusión para generar esas posturas gremiales que nos lleven a negociar con cierta fortaleza frente a autoridades que ya vemos que, como bien lo dice Alejandra ahora, digamos, trabajan sobre la eventualidad y sobre lo último que se les ocurrió, ¿no? Digo, no sé si exagero o no, pero esa es la situación. Estamos ante una coyuntura sumamente difícil, ¿no? ¿Y qué tanto nosotros hemos construido precisamente esos documentos, qué tanto hemos arrastrado el lápiz para articular una organización que nos permita enfrentar, negociar y tener una postura consensuada y fuerte como gremio, ¿no? Que creo que es parte de los objetivos que este Congreso ha pretendido desde su origen, ¿no? Y bueno, ahí sí lo abriría para el que quiera contestar del comité organizador o bien de los participantes de esta mesa, bueno, de los observadores. Yo quisiera comentar algo. Yo creo que no nada más se trata de documentos. A mí me parece que es algo muy interesante que se empiecen a articular proyectos concretos, de hecho, era una de las, es una de las metas de esta edición en particular. Los cinco estábamos muy a favor de que ya nos habíamos escuchado en los congresos anteriores y que ahorita era muy importante empezar a retomar esas reflexiones y poderlas convertir en propuestas muy concretas. Incluso propusimos una estructura muy concreta de el proyecto que vas a proponer tiene que tener, tienes que haber identificado una problemática, antecedentes de esa problemática, una solución, una visualización de qué va a pasar si llevamos a cabo esta solución y acciones concretas, es decir, cuál es el primer paso para llevar a cabo esta solución. Y entonces este tipo de estructuras creo que es otra forma de continuidad, es decir, claro, a lo mejor como decías tú Luis Mario que en el tercero pues no se llegó a lo mejor algún documento que se le hizo llegar a las autoridades, según yo entiendo sí se llegó a algunos, o sea, sí se tienen ahí documentos, de hecho ahí están las memorias y todo, pero creo que no es lo más importante, por ejemplo, yo estuve en el segundo congreso nacional de teatro como becaria de la muestra y ahí Andrea Salmerón como congresista, ella como parte, como panelista más bien, ella lanza una provocación a los becarios, ella dice, sí está muy bien todo esto que estamos platicando y ya nos decía María Teresa cuáles sean los temas que se estaban platicando, pero dice, todo lo estamos platicando en lo que está ocurriendo en el contexto de Ciudad de México, no sabemos qué es, cómo sucede esto desde las, desde otras localidades, entonces dice, si aquí hay becarios de otros, de todos los estados, entonces yo invitaría a esos becarios a que identifiquen esas problemáticas en sus, en su localidad y que hagan sus propios congresos, y entonces a partir de esa provocación, la segunda generación, no quiero decir que hay, somos los buenos acá, no, para nada, pero, pero sí hubo una provocación muy interesante de parte de Andrés Almerón, porque esta segunda generación empezamos a hacer cosas, entonces yo creo que no solamente son los documentos, sino también las acciones que se empiezan a proponer, las provocaciones y todas estas invitaciones tal vez a darle continuidad a algunas ideas que se van proponiendo en las mismas, en el mismo ejercicio de congregarse, entonces, ¿qué pasó? Bueno, que por ejemplo en Hidalgo se empezó a generar el Observatorio Cultural, en Nuevo León hicimos el Congreso Estatal de Teatro en 2017, incluso hicimos jornadas preparatorias antes del Congreso Estatal, y ese año justo fue cuando Andrea me dice, oye, a lo mejor se va a separar el Congreso de la Muestra, ¿cómo hicieron en Nuevo León? Pues nosotros hicimos acá jornadas, ah, déjame paso esta información, yo no sé si fue o no fue este, consecuente que por eso se hacen ahora jornadas o no, no sé, pero es interesante, ¿no? Porque ya venía de una provocación atrás, entonces, ok, en el segundo Congreso se hace esta provocación, en el tercer Congreso ya se separa de la Muestra y se, incluso en la Muestra misma se dice que es necesario que se separe, se hace esta votación por el Comité, etcétera, y entonces en el tercer Congreso no solamente hubo documentos, sino también hubo proyectos que se presentaron y que ahorita en el quinto, yo no estuve en el cuarto, más que estuve, lo estuve siguiendo por, por en línea, pero ahorita en el quinto, a mí me consta que se están siguiendo también, se está retomando documentos que se hicieron en el tercero para darle seguimiento a eso, entonces, creo que, y nosotros como teatreros creo que lo entendemos bien, la documentación no solamente es el archivo, la documentación también está en el acto y eso es es fundamental porque en el mismo acto de congregarnos, de platicar y todo esto, ya están sucediendo cosas en nuestra mente que, 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 no sé, que lanzan semillas, ¿no? Y que, y que no es un documento, ciertamente, este, a lo mejor se van a concretar unos y a lo mejor hay otros que no, que se van a quedar en la mente, pero van a irse, van a ir surgiendo de otras maneras. Muchas gracias. Bueno, tenemos, eh, tres personas anotadas por lo pronto, en primera instancia estaría Marisa Jiménez Cacho, que es la Coordinadora Nacional de Teatro, está Eloy Hernández después y en tercer lugar Alan Gutiérrez por parte del Comité Organizador. Entonces, Marisa, bienvenida y por favor, eh, compártenos tu opinión, eh, lo que quieras decirnos y tu pantalla también, si es posible. La pantalla no la controlo yo, creo, a ver si sí, sí, sí la controlo yo. Es que luego cuando uno entra a las mesas tratando de ser discreto y eso hay unos controles que son muy útiles. Buenas tardes a todos. He tenido un día intensísimo y me vine aquí a sentar porque esta para mí era la mesa más importante porque creo que este camino se está construyendo como, como se está pudiendo. La situación es muy difícil para todos, para ustedes y para nosotros también. Entonces, creo que ha sido un éxito en las condiciones en que se hizo para mí, para la coordinación y yo espero que para ustedes. sinceramente, porque creo que es un éxito. Yo no me paro el cuello, no me interesa, o sea, yo no tengo una carrera política que aspire a... Ahora sí que estoy para servirles, lo digo honestamente, pero estoy en un puesto de autoridad porque me toca y bueno, pues trato de balancear la autoridad con mi comunidad, con la comunidad que conozco, con los jóvenes de esa comunidad. Entonces, yo les cuento que yo conocí el Congreso en la muestra, qué flojera, todos hablamos del Congreso y necesitamos mucho hacer la historia para atrás y ya empieza a ser cancino eso. Es la última vez que lo hago. La última vez que hablo del Congreso refiriéndome al pasado. Yo conocí el Congreso en la muestra, lo vi, lo hicimos un poco ahí con Juan Meliá. Raro. A mí me gustó mucho uno que tenía todos los talleres alrededor y se estudiaban todas las obras y ahí estaba muy en contacto el teatro porque había otra energía y el Congreso. Pero eran flojos. En fin, la historia es que para el tercer Congreso yo me entero de una gran voluntad de independencia, de todo lo que, de autonomía, que me parecía todo muy bien. Yo vi como una inyección ahí, una inyección de energía que me parecía muy positiva. Después me tocó el de Baja California siendo coordinadora y ahí empezamos. Creo que necesitamos encontrar entre ustedes y nosotros una posición que nos sea más cómoda a ambos. La primera noticia que tuve del Congreso recién entrada a la coordinación, sin el ánimo de dirigirme a nadie ni nada, pero me parece muy sintomático de cómo nos comportamos con la autoridad cultural con las instituciones que llega diciendo, bueno, ya el Congreso está cincho, es nacional, queremos oficina, queremos, o sea, ya me montaron de entrada una estructura burocrática más y eso a mí me quedó clarísimo que eso no iba a ser porque no tenía sentido. Entonces, el año pasado el INBA tuvo la posibilidad de dar un dinerito, de hacerlo en Baja California y así se hizo. Este año no había posibilidad de mucho más que de lo que ha sido y cómo ha sido, de lo cual yo sí me congratulo. La verdad, estar hablando aquí con ustedes, que las condiciones pudieran ser mejores, sí pudieran ser, pero yo sí me congratulo de que ustedes son un grupo de jóvenes, ha habido comunicación, se llevó a cabo el Congreso con consideración existencia, hubo una plataforma, muchas cosas y la propia discusión y discusiones sobre los temas que llevaron. Entonces, yo creo que todavía le falta la cuadratura a este círculo, pero yo estuve muy dispuesta y estoy dispuesta a que se la sigamos encontrando, sobre todo en los dos pies que tiene. Eso es lo que yo les quería decir, las comparaciones con la muestra, con la dirección artística, creo que eso ya lo aclaró Luis Mario, no hay punto de referencia, el hecho es que ustedes son los jóvenes que son, los que estamos viendo aquí en las pantallas, que trabajaron que trabajaron de una manera muy profesional y muy extraordinaria y no tuvieron retribución económica porque no hubo condiciones para que la hubiera. Sin embargo, no decayó, no decayó las ganas de ustedes de hacerlo y yo creo que eso tiene un enorme valor, también tiene precarización, todo eso también tiene, no lo quiero negar ni menospreciar, pero tiene otra cosa que a mí me parece muy sustancial, que es por la que ustedes están aquí, por lo que esto se sostuvo y si logramos eso en conjunto en estos tiempos de tanto enojo, de tanta agresión de todos los efectos estragos de la pandemia en la economía, en las retribuciones, en todo, haberlo logrado no es demagogia, les juro, no es demagogia, haberlo logrado creo que está fabuloso y yo les agradezco a ustedes y para el próximo yo espero que se den pasos más firmes, sobre todo en la relación de la institución, pero aquí no hubo cosa pecuniaria y así salió, eso es con lo que con lo que yo me quedo, hoy tuve una reunión de fiteatro, todos los los asuntos, en fin, está muy intenso, muy movido, todos queremos hablar, todos estamos hablando a veces al mismo tiempo, se trata de escuchar a todos, no está fácil desde ninguna posición y aquí se realizó algo en condiciones si no adversas, muy complicadas, pero se realizó, entonces, yo eso es lo que tengo que decir, no podemos generar más estructura burocrática, si es un asunto únicamente de dinero, pues vemos, si se trata de además del dinero que el INBA pueda proporcionarle al Congreso algo más, hemos de irlo buscando, pero que no sea estructura burocrática, porque entonces creo yo que no va por ahí, es lo que nos agobia hoy día, esas estructuras que son nuestra historia, pero que son bien pesadas, nada más, nada más, muchas gracias. gracias Marisa, y bueno, por dar un mensaje que además desde la institución que sí ha sido cuestionada en alguna ocasión, habría que decir que obviamente el desarrollo del Congreso también debe ser una prioridad de la institución, porque es uno de sus brazos que constituye las políticas públicas, pero bueno, eso es parte de esta discusión no resuelta, y que todavía creo que hay mucho que decir al respecto, por lo pronto no le quito la palabra a quien viene a continuación, que es Eloy, luego está Alan, y después está Lalo Cabroncito desde Tamaulipas. Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden dar permiso de compartir pantalla rápidamente a una encuesta? Lo tienes. Gracias. Ahorita en los trabajos que estamos haciendo, aquí está, ¿sí se ve? Ah, perfecto, hicimos una serie de preguntas, ahorita han respondido 50 de los integrantes, bueno, estas a las 43, en la cual justamente a partir de este tema de, no de pertenencia de quién es el Congreso, pero qué hace especial al Congreso Nacional del Teatro, esto se trata con participantes de este Congreso, el chat que se tiene ahorita para esto. Vemos que realmente el preso, la importancia, que hace especial, lo hace especial el gremio cédrico y los congresistas, ¿no? Esto es lo que están diciendo la gente. ¿Quién debe ser responsable de la continuidad? Que es el tema que estamos trabajando en la mesa 7. Es el gremio y obviamente la continuidad, el gremio una vez que vote será el comité organizador, o sea, la visión realmente sí está en la coordinación, pero lo que vamos es, como bien nos compartió ahorita Marisa, en ese aspecto, o sea, la coordinación va a apoyar, pero realmente al final del día la continuidad es una obligación conjunta, pero es mayor de nosotros como gremio escénico. Es lo que está reflejando estas encuestas. ¿Qué tan importante crees que sea un Congreso Nacional de Teatro? Para ahorita, estamos hablando de los congresistas, por eso la respuesta es mucho. ¿Qué tan importante es la presencia física de los participantes durante la sesión del Congreso? Que lo planteó ahorita María Teresa Paulín. Pues aquí vemos que, aun cuando esta cuestión es virtual, sabemos la importancia que es la presencia física por lo que ya se habló anteriormente. Entonces, ahí vamos con el 70% casi. ¿Cuánto incide el Congreso Nacional en distintas comunidades teatrales del país? Vemos que es muy poco. En algunos lugares, casi el 10% es casi nada y en un 30% que tal vez dejo de compartir pantalla, que es lo que comentaba tal vez Alan, que son dentro de las diferencias. Y ahora sí, nada más quería comentar, bueno, aparte de compartir estas imágenes, yo creo que es importante, digo, a mí me tocó estar en el tercer Congreso justamente, Luis Mario estuvo muy amablemente apoyándonos y asesorándonos, donde nos fuimos a cosas muy tangibles que en el cuarto se fueron a unas cosas no tan tangibles, pero aquí lo que vamos es de que yo creo que sí se tiene que seguir este Congreso como una herramienta, es una herramienta, una política pública, yo sé que los que me conocen parece que es con el discurso rayado, pero una política pública incluye la sociedad civil organizada y eso somos nosotros. Pues desgracia a esta administración, no me refiero a la coordinación, sino a la cuarta, se olvida de esta, de esta sociedad civil organizada, hasta se descalifica y se quita, lo que, lo que tenemos más de, los que estamos en los cuarenta y tantos, nos tocaba que si no tenemos una AC no podíamos participar en convocatorias, ahora si tienes una AC estás perseguido y es un ladrón, o sea, a lo que voy, pero es la cuestión de que no tenemos que perder foco que para tener ese triángulo de la política pública tiene que estar el Estado en representación en este caso por el INVAL, a su vez por la coordinación nacional, que es quien se encarga directamente, la sociedad civil y un presupuesto. Si se carece de algún pértice, no es una política pública. Si quitamos el presupuesto, se llama demagogia y eso yo no lo digo, lo dicen los estudios especialistas en políticas públicas. El Congreso, no hablamos de poéticas, la gran ventaja de haber salido y haberse hecho independiente y no un apéndice del Congreso, como fue anteriormente, esta política pública, este Congreso, hablamos de políticas y no de poéticas. Por eso, la diferencia en lo que estamos trabajando en la mesa, un poco para abonar lo que dijo María Teresa, es pensando en, y como Luis Mario lo señaló, estamos pensando desde el Congreso, no desde la muestra. En esa razón, me sumo a Marisa, la muestra es otro tema y es otra mesa. Nosotros, desde el Congreso, hablamos de políticas públicas y sí para esta continuidad que le ha tocado ser a Brian Caballero y a Calafia Piña, respectivamente, del Congreso 3 a 4, del 4 o 5, es mucho trabajo y sobre todo, es para que ya ahora sí, la intención es de que de esta tabla rasa de este quinto Congreso, yo sé que estamos nosotros dos atrás, pero ahora sí dar una continuación para que en esta cuestión, en estas respuestas, no sea poco lo que incide al Congreso, porque la intención es que tenemos que incidir y aparte, en esta administración 4T, si la sociedad civil no empieza a ser la gobernanza, no vamos a llegar a ninguna parte y como ponemos en la mesa de las 12 del día, con todas nuestras diferencias que pueda haber en no primimos del aplauso, en anti, en alarte, etcétera, estamos construyendo una gobernanza y donde tenemos que empezar a trabajar y es el único camino hacia esta cuestión, por eso, hoy más que nunca, es importante esta continuidad del Congreso y tener que hacer formas, diéndonos a nosotros de la mesa 7 y a la mesa el domingo que se van a presentar y por las propuestas, ya veremos, lo votará ya directamente todos, si lo ven viable o no, pero la realidad es que no perdamos foco, que tenemos que trabajar en estas políticas públicas y que sí, las instituciones tienen que estar, porque es su obligación, porque al final de cuentas por eso pagamos impuestos, es una de las tareas más que se tiene, colaboramos y coadyuvamos, pero si hablamos de políticas públicas y no hay presupuesto, no está la institución y no está la sociedad civil, entonces no hablamos de políticas públicas, hablamos de otros temas como demagogia, sería todo, gracias. Muy bien, tenemos cuatro anotados en la lista, yo nada más quería preguntar a los organizadores porque, digo, son 10 para las 7, comenzamos 20 minutos tarde, entonces no sé, para fijar más o menos cuál sería la hora de término, prudente, porque no sé si hay una mesa posterior. No hay mesa posterior, tú, pues tú decís. Esa es la última. Ok, entonces vamos viendo, por lo pronto están en este orden, Alan, Lalo, Edgar y María Teresa. Gracias, tengo aquí mis notas. Sí, lo, lo que, todo lo que voy a decir a continuación, genuinamente lo voy a decir desde un lado absolutamente respetuoso, este, pero pues sí, como muy claro, ¿no? Primero me parece que hay que comprender por qué tanta alusión a la muestra nacional, ¿no? O sea, y que de decir, bueno, es que no tiene nada que ver y que sí, sí tiene que ver, al final hay que entender que de ahí viene el Congreso, o sea, de ahí nace, entonces es inevitable. Segundo, lo que dijo Alejandro al principio, es junto con la muestra, estos dos son los, los grandes eventos nacionales que, que, que tiene, eh, apoyado desde el INVAL, ¿no? Aunque, haría una precisión, porque realmente la muestra nacional teatro, sí, es muy, es muy buena y es muy padre, pero también está como sobre idealizada en muchos sentidos, porque realmente la muestra como tal no tiene, no funge con esta característica de representatividad nacional, realmente esa verdadera representatividad nacional dentro de la muestra tiene un par de años y es con el programa de Jóvenes a la Muestra, o sea, es solamente Jóvenes a la Muestra y el Congreso Nacional de Teatro ni siquiera la muestra, el Congreso y Jóvenes a la Muestra son los únicos espacios en los que ves a todo el país representado, porque en la muestra pues quedan seleccionados algunos estados, ya sabemos casi siempre repetido cuál o cuáles, ¿no? Entonces me parece que hay que entender también qué tipo de evento es la muestra, larga historia, larga trayectoria, pero qué tanto aporta, ¿no? Me parece que se le ve como un espacio de mucho valor debido a su historia y entonces se le puede sobreidealizar. Dicho eso, sí creo que entonces es necesario comprender que esta cuestión del sí es diferente, la dirección artística y un comité organizacional, ¿no? Tenemos diferentes tareas, sin embargo, ambos dos marcan la pauta de lo que va a ser cada uno de estos eventos, o sea, nosotros al igual, ellos dicen de qué tipo de obras va a estar en esa muestra, nosotros dijimos qué tipo de temas dado este contexto, o sea, entonces me parece que no nos peleemos con compararlo con la muestra por estos mismos aspectos. Ahora, esto que dijo Alejandra, si la muestra se le está buscando tener un presupuesto y que el Congreso no lo tenga, pues la verdad es que sí habla de voluntades políticas, o sea, la verdad es que, y todos lo sabemos, cuántos estados de la República continuaron haciendo las muestras estatales cuando se le quitó desde la Federación la subvención o el dinero destinado a las muestras estatales, fueron muchos, los estados pudieron haber apelado o haber dicho es que ya no viene ese dinero, ya no lo vamos a hacer, entonces ahí hubo voluntad política para preservarlo, y la verdad es que sí llega a ser hasta incómodo que se haga como tanta alusión a nuestra juventud, ¿no? Y porque pareciera que ese es como el discurso, y no lo digo de forma ni violenta ni agresiva, pero de verdad sí pareciera que ese es el discurso para disculpar el hecho de que estemos aquí nosotros, como de, como si se nos estuviera haciendo un favor de permitirnos estar en este gran espacio, ¿no? Porque somos jóvenes y porque estamos acostumbrados a que solamente las grandes trayectorias tienen estos espacios como organizacionales, entonces me parece que hay que reflexionar mucho esa también, esa cuestión, ¿no? O sea, tanta alusión a nuestra juventud y nuestra juventud y, o sea, al final del día estamos trabajando, ¿no? En esta ocasión sin un pago y sí creo que tiene que ver, retomo, regreso al principio, no al principio de lo que dije hace unos segundos con las voluntades políticas porque voy a poner de ejemplo a mi estado y no porque lo quiera poner como en un buen espectro porque también tiene sus temas, pero con todo y la pandemia el estado de Jalisco preservó una versión rara pero una versión de la muestra estatal y también tenemos acá el encuentro de creadores que en términos sintéticos es nuestro Congreso Nacional de Teatro pero estatal, ¿no? Y también ocurrió y también a sus organizadores se les pagó a pesar de eso. La Secretaría de Cultura de Jalisco pudo haber argumentado lo mismo que la federación, la pandemia, qué difícil es organizar los dineros, no lo negamos, pero las voluntades políticas se hacen visibles y se muestra de una forma muy evidente y de forma incómoda y fea pues las prioridades, ¿no? Y me parece que este Congreso sin compararlo ya con otros espacios este tendría que ser una prioridad porque Luis Mario lo dijo estamos repitiendo los mismos temas desde hace cuánto y no se resuelven y en este Congreso estamos marcando la pauta de cómo sí podrían resolverse ahora ya no desde el hablar sino desde el decir con estos proyectos entonces me parece que si las instituciones también quieren que los creadores nos quejemos menos de nuestros problemas pues tenemos que tener espacios en donde los podamos resolver o atender y si no ocurre ahorita pues la situación se va a agravar y los creadores no nos vamos a dejar los vamos a seguir haciendo presentes y vamos a seguir haciendo lo que tengamos que hacer entonces sí me parece que es un buen momento para que las instituciones reflexionen si quieren resolver eso ahorita junto con nosotros creo que todo se resume a voluntad política gracias gracias a ti Alan a continuación Lalo ¿está por ahí? hola hola ¿qué tal? pues qué interesante es escuchar todo lo que están diciendo algunas cosas comparto esta misma ideología Tamaulipas tiene 43 municipios y en todo Tamaulipas tenemos alrededor de 50 grupos de teatro con diferentes poéticas y para mí es muy triste que que seamos un grupo muy reducido los que están interesados en las políticas culturales las políticas teatrales es muy muy triste pero bueno es una labor que nos toca a nosotros como como gremio seguir fomentando para para crecer más y una de las cosas que comparto al 100 con Alejandra y con Alan es que si no existe una voluntad política para hacer las cosas los los artistas lo van a hacer como se hizo en este congreso sin una sin un apoyo podemos tener apoyo nosotros mismos cuántas cuántos no cuántos seguidores no podríamos tener de nuestros de nuestras páginas para esta cosa de las de la difusión de la publicidad o sea creo que debería existir una voluntad política mayor porque estamos hablando no es una reunión de teatreros este una tarde o sea es un congreso nacional de teatro que está resolviendo temas de mucha importancia a un a un lado de de la muestra nacional de teatro entonces creo que sí debería deberíamos de exigir a mayor rigor para que las instituciones no trabajen no trabajen a la par con nosotros sino que trabajen para nosotros entonces este entiendo los procesos los protocolos que puedan existir en la burocracia pero o sea esto es un congreso nacional de teatro el cual debe tener un mayor respaldo por parte de la coordinación nacional de teatro porque o sea hasta para una coquita debieron de haber tenido mis compañeros ¿no? entonces creo que sí creo que sí debería de existir un mayor apoyo y pues bueno también creo alguien hablaba hace rato en los comentarios y decía bueno a lo mejor si es necesario tener una liga con la muestra nacional de teatro fuera de que el congreso nació de ahí pero creo que sí es indispensable también en algún momento de la muestra ligar el congreso a lo mejor con los resultados que se dieron para que la misma comunidad que está presente vean los avances y todo lo que se ha ido desarrollando cosas proactivas y cosas que también se han quedado en el camino cosas que a lo mejor desde la manera operativa que tengamos estamos viendo que no funcionan entonces este es momento de guerrilla seguimos luchando y adelante muchas gracias en este orden seguimos Edgar María Teresa y Calafio gracias buenas tardes a todas y a todos en el mismo tenor considero que este congreso nacional de teatro invariablemente debe llamar la etiqueta de corresponsabilidad y es corresponsabilidad gobierno ciudadanía sociedad civil todos nosotros y nosotras tenemos parte en esto decidimos en un momento dado separar el congreso de la muestra nacional porque como bien señalaba hoy en uno se habla de poéticas y en otro de políticas pero parece ser que de repente con esa separación gobierno empezó a a olvidarse de sus obligaciones el gobierno tiene la obligación de promover preservar y difundir la cultura y si el gobierno renuncia a ello está incumpliendo de manera tajante un mandato constitucional y además contraviene los tratados internacionales en la materia a los que está adherido empezando por las agendas y de nada sirve de que nos jactemos de que somos las capitales culturales del mundo y que eso también nos sirva como una bandera demagógica para el turismo cultural y demás es una vulneración brutal a nuestros derechos culturales escudarse no tener presupuesto creo que es una manera que viéndolo de esta manera así como se está planteando a mí lo único que me da las sensaciones de que nos quieren censurar esa es mi percepción y creo que es la de un montón de gente en ese sentido porque efectivamente la muestra nacional de teatro parece ser como el cisne de gobierno entonces pues sí vamos a ver teatro bonito de vanguardia y entonces vemos cosas bonitas vemos poéticas que no hacen daño que nos dan oropel pero en el momento en que el congreso nacional de teatro se separa aquí ya no hablamos de poéticas aquí hablamos de políticas aquí resuena nuestra voz aquí estamos diciendo todas las carencias que tenemos en nuestra comunidad en nuestros estados en nuestros municipios y eso le molesta muchísimo a mucha gente y entonces a diferencia de la muestra nosotros ya nos compartimos en el dragón y miren que a mí me gustan los dragones entonces creo que en ese sentido es muy importante que la que que este sello de corresponsabilidad no se le olvide al gobierno estamos en nuestro quinto congreso nacional y vamos a seguir invariablemente entonces si nuestras autoridades no tienen contemplado esto caramba contémplenlo en su programa operativo anual es decir pónganle presupuesto porque lo vamos a seguir haciendo en serio no es mala onda y yo disculpen a lo mejor puede sonar un poquito duro pero es es que ya estamos muy cansados yo por lo menos ya estoy muy cansado de tanta verborrea tengo 51 años y desde que tengo uso de memoria estamos en una crisis porque el gobierno apoya o dice apoyar y termina no apoyando en ese sentido creo que escudarse no tenemos dinero para mí es un acto muy raro de censura y bueno ahí lo dejaría muchas gracias gracias Edgar sigue María Teresa cansados diría yo e indignados y también me parece que es muy importante buscar claridad porque es muy fácil generar confusión si no tenemos claros ciertos conceptos por ejemplo yo pienso que el congreso debe de tener una estructura y esto no quiere decir que sea una estructura burocrática son dos cosas totalmente distintas me parece que los discursos del día de hoy han sido reveladores y una cosa es una burocracia que tiene una jerarquía una jerarquía vertical y nosotros estamos hablando justamente de la necesidad de estructurar de manera horizontal y una estructura efectivamente puede tener muchas formas entonces busquemos también ser muy claros y a la hora de expresarnos para que para que la comunicación fluya yo pienso que hay que tener en consideración que todos los que estamos aquí pues estamos buscando soluciones para el bien común estamos pensando no solo en nosotros sino también en los otros hace falta esa mirada empática hace falta ese mirarse en los ojos de los otros entonces yo los invito a que nos miremos en los ojos de los otros todos estamos en una situación efectivamente muy complicada y como dice Alejandra los políticos están recibiendo su sueldo yo soy de las personas afortunadas que también están recibiendo su sueldo no así mi familia no así muchos de mis colegas entonces pues me parece importante corazón que toca corazón ser sensibles y tenemos que ser más inteligentes tenemos que darle la vuelta a las circunstancias no puede ser que simplemente nos quedemos con la galletita y el aplauso nada más muchas gracias bueno tenemos a Calafia que es la última que está en la lista por si alguien más quiere todavía agregar algo y si no bueno para hacer algún comentario de cierre después Calafia por favor gracias si yo quería poner acento en varios de los pues en reflexiones propias y también algunos de los comentarios que he estado escuchando pienso muchísimo en varias cosas primero por ejemplo me pregunto que tanto también la muestra nacional de teatro en sus distintas ediciones y supongo que es alguno de los ejercicios que se han hecho también incide justamente en la población en la que se inserta el evento o sea he estado en algunas y dependerá supongo del estado y la tradición teatral que sus pobladores tengan que también gocen de ese espacio porque también de pronto es un espacio que se puede volver endogámico y que quizá también se podría criticar lo mismo del congreso sin embargo bueno el congreso lo hemos pensado también como un espacio en donde estén pues los especialistas luego pensaba también que sí que es importante otra vez mantener esta relación de colaboración con las instancias con la coordinación donde la coordinación también pues esté codo a codo es decir vamos juntas tanto el congreso y el comité como la coordinación porque pues finalmente como decía Eloy hace rato todas pagamos impuestos para que existan estos espacios y por qué no tendría que ser así para que una tradición se vaya justamente solidificando pues tiene que pasar tiempo entonces a veces pareciera que como somos la quinta edición y todavía estamos un poco enclenques y también ha habido falencias entonces somos el punto flaco de cuestionar cada año si va a tener o no va a tener presupuesto y entonces si de por sí el congreso es un trabajo arduo eso lo vuelve doblemente difícil y arduo y desgastante porque no solamente hay que estar pensando en cómo vamos a articular las jornadas en cómo abrimos esos canales de comunicación en cómo lidiar con los pequeños conflictos que se generan al interior de lo que se va desarrollando sino además también pelear por un presupuesto y por supuesto que no es fácil no es fácil estar en una postura como como servidor público y tampoco es fácil estar en en un comité organizador de un congreso además de que exige muchísimo tiempo y además de que el capital que uno invierte en esto es su propia herramienta de trabajo su propia energía pues también hay muchas otras cosas interesantes que pensar a partir de este ejercicio y por ejemplo yo es la primera vez que estoy en una articulación un poco más digamos en donde tengo oportunidad de convivir con colegas de otros estados del país que también habito y me doy cuenta cómo el congreso también se vuelve una escuela para quienes estamos dentro de su organización como esto te provee de otras herramientas como de pronto cuando uno está frente a una mesa donde se vuelve difícil moderar y le apabullan los personajes que tiene ahí enfrente también te das cuenta que tienes todo el derecho como ciudadanía de estar ahí y de justamente aprender y de justamente poder hacer el ejercicio de cuestionar y de ser crítica entonces en ese sentido yo pienso que el congreso también sirve como un espacio para habitarlo como ciudadano o ciudadanas críticas y trabajadoras de la escena también capaces de instaurar políticas afines a las diversas panorámicas que cada una de las comunidades tengamos y finalmente cerraría mi comentario con que sí estoy a favor de que sigamos trabajando por el bien común y sobre todo no perder de vista en cómo podemos seguir trabajando en invertir estas lógicas en invertir la lógica de estar un poco como en la dinámica del cuenta chiles de estar siempre peleando prorrogateando el presupuesto y bueno hasta ahí lo dejaría muchas gracias muy bien gracias hay una participación más de la virgen del escándalo ustedes disculparán pero no sé quién es si quisiera presentar por favor hola voy a poner esta cosa bueno gracias a todas a todes pues yo siempre he sido muy crítica de la institución quizá por eso también he sido muy outsider de todas las becas y esas cosas que representan la institucionalidad pero bueno como lo decían los comentarios estoy desde 2019 escuchando disculpas institucionales disculpen ustedes no hay presupuesto pero qué buen esfuerzo hacen también lo de nuestra juventud era súper fuerte con el movimiento de los pagos de que exigíamos que nos pagaran pero habemos gente que tenemos 15 20 años de trabajo entonces era como de ahora la juventud bueno pero yo sí quiero aclarar algo si la institución va a participar del congreso si va a ser parte del congreso nacional creo que tiene que ser de una forma mucho más responsable y más tajante tiene que haber presupuesto y esto no quiere decir que vaya a tener parte en la decisión de los contenidos ni en el ni en el corte político del congreso es una responsabilidad estatal porque es muy bonito decir bueno pues lo estamos apoyando sí pero una plataforma digital la podemos conseguir la podemos comprar un diseño de cartel lo podemos hacer cualquiera eso no es un apoyo real lo siento mucho eso no es un apoyo real de la institución y como han dicho mis compañeros no es posible que quienes organizen el congreso no solo el comité organizador sino quienes organizen las jornadas estatales no tengan ni pauna coca suena chiste pero es cierto y además en condiciones tan complejas como las que estamos atravesando creo yo que si seguimos permitiendo que la institución estatal que el estado no colabore con recursos económicos porque no tenemos un piso parejo en ese sentido nosotros no podemos volvernos productores monetarios de un congreso nacional si esto sigue así va a llegar un punto en la historia del congreso en que ya no se va a poder hacer porque la gente va a decir es que sí pero necesito invertir tiempo en esto y no puedo porque tengo tres trabajos al mismo tiempo va a llegar un punto en que ya no va a ser posible porque además las consecuencias económicas que ha traído esta pandemia todavía no las vemos creemos que ya las estamos viendo están empezando el desmadre económico que va a haber están perdón empezando a verse y eso nos va a pegar a todos probablemente el congreso del año pasado sí se haga pero el del otro año no lo podemos saber necesitamos todos tener una tranquilidad emocional ¿no? y saber que tenemos recursos para hacer esto ¿por qué? porque el gremio porque el gremio lo necesita porque el gremio lo merece ya mostró el hoy la la no este la encuesta que hacían o sea es importante ¿qué hace importante al congreso el gremio? pues sí qué bueno que está la coordinación pero lo lo que lo hace es el gremio ¿quién lo llena de contenidos? el gremio entonces sí no sé no sé no tengo la respuesta de qué hacer ¿no? para para lograr que la que la institución apoye económicamente a quienes trabajan para hacer el congreso ¿no? no lo sé pero hay que hacerlo y aprovecho para agradecerles a los chiques del congreso a todos los compañeros y las compañeras de las mesas está muy bonito me emocioné mucho y ya ojalá estuviéramos juntes para echarnos una cerveza así es muchas gracias bueno no no hay nadie más anotado este ahorita justo le iba a dar la palabra para que cerraran los miembros del comité ¿no? yo nada más me permitiría sacar alguna conclusión personal ¿no? o sea me parece que que digo es importante la continuidad es importante la resistencia y la consolidación a costa de lo que sea tal vez ¿no? pero al mismo tiempo creo que hay que encontrar mecanismos concretos que permitan dar la continuidad ¿no? yo por ejemplo uno uno de los aspectos que se hablaba desde la organización de ese tercer congreso tenía que ver con que los que se los que representan los que conforman el comité de organización se convierten en los voceros del congreso y de la comunidad durante todo el año y entonces creo que habría que hacer valer esa esa representatividad porque han sido elegidos no 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 es un no es un hecho arbitrario ¿no? entonces representan la voz de la nación teatral y me parece que es muy importante que se que se asuma así un comité organizador no sólo en las negociaciones que se tienen con la institución sino en una especie de diría yo en una manifestación pública ¿no? habría tendría que existir una vocería y una opinión que se vierta cada determinado tiempo sobre los problemas que aquejan precisamente la coyuntura ¿no? que se cuál es esa voz del congreso es la que ustedes representan por otro lado a mí me parece que es importante y como una sugerencia como de esos puntos como para revisar en dónde se puede ir avanzando que una de las mesas obligadas que tendría que haber en cada congreso debería ser el seguimiento de las conclusiones del congreso anterior ¿no? porque así como justamente cada congreso empieza con la firma del acta o la ratificación de los acuerdos anteriores ¿no? entonces lo que ocurre es que se dan las conclusiones que a lo mejor se van a dar en la mesa del domingo o de mañana no lo sé y ahí quedan las conclusiones para el que quiere escucharlas pero ¿qué pasa? ¿cuál es la liga digamos que se establece con el siguiente congreso? a mí me parece que quizá la primera mesa del siguiente congreso tendría que ser ¿qué ha pasado en un año con las conclusiones que se sacaron? ¿en qué se trabajó? ¿en qué han respondido las instituciones dónde no han respondido? ¿dónde las comunidades se han organizado? porque si no siempre estamos insisto comenzando a través de cero y sin recordar qué fue lo que se dijo la última vez o algunos lo recuerdan y otros no y por último yo la verdad es que a diferencia de lo que piensa Alejandra yo sí creo que el congreso tendría que tener una que el comité tendría que tener una representatividad bianual por precisamente tratando de llevar la continuidad de los trabajos porque si no en el año se está aprendiendo y ahorita llegan y ya van a entregar la estafeta ¿no? entonces a mí me parece que es importante que esas conclusiones tuviesen algún seguimiento en lo que de aquí al siguiente congreso ¿no? bueno solo algunas sugerencias para poner sobre la mesa pero lo más importante es lo que ustedes han ido detectando y lo que podemos concluir ¿no? sobre lo que significa reescribir precisamente este congreso de cara al futuro entonces Susana por favor y si alguien más del comité quiere agregar algo finalmente gracias pues ya la verdad es que ya se dijo mucho de lo que sentimos como comité pero bueno primero quisiera decir dos ideas la primera tiene que ver con la con la encuesta que nos pasó el hoy con las gráficas decía que si que si incide mucho o poco el congreso en las comunidades y la mayoría dice que incide poco sin embargo no nos pasó el por qué a mí me parece que incide poco ahorita porque poco se conoce también no se le ha dado la difusión necesaria yo creo que se necesita también darle un poco más de difusión a lo que se está logrando en el congreso eso por un lado y segundo me parece que hay 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 dos maneras en las que se podría estar trabajando en un momento de pérdida y un momento de crisis la primera manera es desde la ira cuando estamos muy enojados pues actuamos ¿no? y reaccionamos y hacemos cosas y decimos muchas cosas muchas cosas pero bueno pues por acá dicen que el que se enoja pierde entonces hay otra manera también por la que se trabaja y creo que esa es la manera en la que hemos estado trabajando en el comité que es con la indignación es decir no no necesariamente es la ira si hay un enojo si hay una situación de de no me gusta esta situación pero no me quedo en la emoción sino es es como esta cosa de de una ética de la indignación de decir no puedo no hacer nada no puedo dejar de hacer esto que estoy haciendo porque porque me duele porque me atraviesa porque le atraviesa mi comunidad y no es justo y no está bien y entonces cuando hay una acción desde la indignación creo que creo que se sobrepasa esto de el que se enoja pierde porque porque lo digo con tanta seguridad porque creo que en este congreso aún y que hemos tenido muchas pérdidas este congreso no es pérdida y entonces por eso lo digo con esa seguridad yo creo tú preguntabas hace rato Luis Mario que qué tipo de instrumento podría ser un congreso nacional de teatro yo creo que es es un instrumento de diálogo de de trabajar desde el conflicto porque somos personas diferentes y el y el asumir nuestras diferencias también nos hace respetarnos escucharnos y y y trabajar sobre ahí sobre eso y y bueno pues es es un instrumento de de esta definición activa de la paz no de la paz zen de este yo estoy bien entonces todo el mundo está bien no es desde la paz activa y eso sería mi comentario gracias alguien más del comité para cerrar Vicente sí gracias bueno pues yo cerraría con la necesidad de aterrizar esta necesidad de aterrizar todas esas ideas esos discursos que de alguna manera ya hemos venido escuchando o produciendo aterrizarlos en acciones concretas definitivamente creo que como comunidad nos hace falta un modelo integral que de alguna manera nos indique los elementos que a pesar de todas esas diferencias que podamos tener nos marque ciertas líneas y ciertas pautas de acción que nos van a servir creo que parte importante o un reto que nos llevamos a seguir trabajando definitivamente es la vinculación la vinculación por una parte con la universidad con toda esta cuestión académica ese conocimiento que de alguna manera tenemos en mayor o menor o mayor medida también la vinculación con el gobierno pero no solamente con el gobierno que está encargado de áreas específicamente de cultura o teatro sino realmente con aquellas otras dependencias y aquí podemos exigir a quien está a cargo de cierta de gobierno que se realice esta vinculación con otras dependencias por ejemplo si el congreso y la muestra se llevan a otros estados en otros contextos pero realmente cuál es el impacto que estos estos eventos por mencionar algunos están generando realmente la comunidad de qué sirve llevar a la muestra estatal de teatro a la muestra de teatro nacional de teatro a un estado y llenar las salas por una semana diez días si se va a la muestra y la comunidad queda peor ¿por qué? porque realmente no se genera esa cultura de la sociedad del lugar de ir a teatro y sin embargo sí se acrecienta esta parte de la gratuidad ¿no? entonces creo que es importante esa vinculación y también la vinculación con la sociedad es decir que la sociedad se dedique o no se dedique al teatro sepa lo que se está haciendo ¿no? ¿por qué? porque de repente parece que estamos trabajando desde nuestra pequeña burbuja y damos vueltas en el círculo en esa misma burbuja sin pensar realmente cómo está impactando a la sociedad en general y cómo vincularnos con esa sociedad ¿no? cómo hacer que realmente la gente que nunca ha ido al teatro que nunca ha pisado un espacio vaya y asiste y genera esa curiosidad sobre todo también pues en esta parte a su edad formativa ¿no? que tal ya hemos hablado mucho en cuanto a la importancia de la formación de públicos yo cerraría con eso con la necesidad de ese modelo y la importancia de la vinculación en estos tres en los tres sentidos muchas gracias Luis Mario y gracias a todos por habernos acompañado en esta mesa muy bien pues muchas gracias pues si no hay más digo rapidito perdón es que teníamos tanto que decir y gracias estoy muy conmovida a todos pero nos faltó hablar del modelo de esta edición que fue otro modelo que fue una locura que estuvimos meses ideando y que fue muy distinto a lo que se había estado haciendo y que pasamos de tres días a diez días con mesas de trabajo que sí se habían manejado en otros momentos pero con conversatorios con muchos invitados con las conversaciones muy orientadas y buscando contraste de información en cada una de las de las mesas y creo que eso funcionó muy bien el contraste de la información y de los invitados y en este sentido sí quisiera decir también un poco por lo que mencionaba Vicente de varias cosas y que creo que está bueno que se quede para pensar en el modelo del congreso que creo que los modelos anteriores eran muy académicos y esto alejaba una buena parte de la comunidad habría que entregar una ponencia con cierta estructura incluso se pedía si APA o si MLA entonces esto aleja una parte de la comunidad que no se dedica a la docencia o a la investigación y creo que este modelo era más amable en ese sentido era de proyectos que estás trabajando algunos con un bagaje en culturas políticas otros no necesariamente pero creo que fue en ese sentido más abierto a la participación y las mesas han estado trabajando muy bien vamos a ver qué pasa el domingo pero la verdad estamos muy contentos muchas gracias a todos los que nos decían muy bien pues si no se agrega nada más pues creo que están puestas ahí las cartas sobre la mesa el balance la perspectiva y bueno ese pensamiento de futuro que no es más que ir abonando al piso para las conclusiones que habrá el domingo que esperemos que sean fructíferas y que establezcan precisamente una liga con el próximo año en la que debería haber resultados concretos y por supuesto apoyos concretos también por parte de las instituciones públicas en fin pues un placer compartir con ustedes y esto ha quedado grabado igual se está transmitiendo y supongo que quedará por ahí en youtube entonces para consultas posteriores gracias a todos por su participación y nos vemos en la siguiente mesa el día de mañana muchas gracias abran sus cámaras para saludar gracias 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 Luis Mario gracias gracias a todos gracias muevan sus manos por favor gracias 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 gracias